Hola que tal, bienvenidas a un nuevo vídeo y hoy les traigo las compras de rebajas Si me siguen de hace tiempo verán que el año pasado tampoco piqué mucho de rebajas Bueno, entre que estaba embarazada y el coronavirus, pues pa' qué Yo siempre recomiendo que cuando van a comprar de rebajas hagan una lista de las cosas que necesitan y del presupuesto que tienen para no irse de madre En mi caso realmente quería ir de rebajas para meter dentro de mi armario cosas que de otra manera o en temporada no hubiese metido para variar a lo mejor todos esos básicos que tengo renovar también básicos que tengo viejos, que para eso también están las rebajas y la verdad es que estoy bastante contenta conseguí lo que quería que era encontrar un poco o buscar esa variedad dentro de mi armario a mitad de precio porque todo lo encontré súper barato Es verdad que todo lo encontré en tienda física entonces en la web probablemente no encuentro los enlaces a las prendas pero si les interesa cualquiera de ellas me lo dejan en comentarios que yo saben que poco a poco los voy respondiendo Como son bastantes prendas no me enrollo más y dentro vídeo Bien pues todo es de extraivario y alguna cosita de mango Empiezo con lo de extraivario y empiezo con la parte de los abrigos Hay dos cosas que vale la pena comprar en rebajas una son los abrigos y otra son los zapatos porque son las cosas normalmente más caras y deberíamos aprovechar pues todos esos descuentos para comprarlas A medida que se los vaya explicando lo van a ir viendo también puesto para que el vídeo no se haga muy largo Yo me pillé este abrigo de aquí así como peludito en este color verde que me encanta El abrigo es súper calentito y a pesar de ser así como peludo y tal no es excesivamente pesado Me gusta también que tenga botones y ustedes dirán todos los abrigos tienen botones No, hay abrigos que son así como abiertos y de primera te quedan muy bien pero luego cuando tienes mucho frito y lo quieres abrochar dices ¡Mierda! ¿En qué momento lo compré sin botón? Tampoco me voy a detener a decirles la rebaja que tenía pero vamos que todo prácticamente todo estaba al 50% o más barato todavía Luego ya saben que yo soy una loca de los trench el que tengo igual que este en color beige creo que es con diferencia uno de los abrigos que más he usado desde que lo tengo pero con diferencia entonces vi este en este tono así como azul pálido y me pareció genial porque bueno a pesar de ser azul pálido aunque bueno también tiene como ese rollo un poco gris me parece que es muy fácil de combinar y que nos da esa variedad dentro del armario porque el básico es tener el beige si se tienen que comprar uno les voy a decir que se compren ese pero si pueden variar un poquito pues luego estos tonos aunque no son los básicos de armario sí que les podemos sacar mucho partido entonces bueno pues este me gustó un montón sé que la voy a usar muchísimo no sé si tanto como la otra pero sí es verdad que es un abrigo al que se le saca mucho partido durante muchas temporadas seguidas luego este de aquí que es un poco igual vale otro trench pero en este caso lo compré porque es estampado no tengo ninguno así estampado tampoco son cosas que me atrevo a comprar en temporada este salía 40 euros y lo compré también por 15 esta tela sí es verdad que es un poquito más tiesa no es tan fluida como las otras pero bueno me parece que esto con un vaquero una camisa blanca y unos botines tiene rollazo y luego con cualquier vestido liso debajo y esto encima también queda muy bien además son abrigos que son finitos o sea no son excesivamente gordos y nos calientan pero sí los podemos poner debajo con un jersey entonces bueno dependiendo del lugar en el que vivas si hace mucho frío pues igual no pero si tienes así como ese entretiempo o hay días que te permiten salir un poquito más un poquito más ligera de ropa pues es un abrigo que puedes usar con algún jersey de cuello alto debajo que sea de punto gordito y así sacarle el partido desde ya y no esperar al buen tiempo de la primavera o al otoño luego esta chaqueta de aquí que tengo una muy parecida de H&M pero reconozco que la de H&M es un poquito más fea porque de lejos se ve como si fuera amarillenta no amarillenta sino que tiene un color que no acaba de ser tan bonito esta me gustó más porque los tonos de marrón creo que son mucho más acertados a la hora de combinar no es una blazer que sea un básico pero si es una blazer a la que se le va a sacar mucho partido por lo que digo porque los marrones son muy fácilmente combinables ahora y esta chaqueta es de esa que les digo que no tiene botones que para determinadas cosas queda muy bien pero si tienes frío y te la vas a querer atar no vas a poder la solución es un cinturón si tú sabes que va a ser frío y que no te vas a quitar la chaqueta te pones un cinturón encima de la chaqueta y le das así como el toque chulo luego este otro abrigo de aquí que no lo dudé primero porque el amarillo es uno de mis colores favoritos segundo porque ahora viene la primavera y uno de los colores que van a ver en tendencias este de aquí a pesar de estar de rebajas este color va a ser tendencias si entran en las tiendas verán que van a ver como abrigos en plan anorak, gorditos, de plumas y demás de este color que se va a combinar con rayas que eso se lo enseñaré cuando hagamos el vídeo de tendencias de primavera entonces esto es como una compra de rebajas pero adelantándome a lo que va a venir un abrigo normal o sea es un corte bastante clásico y luego bueno hoy puesto queda súper bonito ahora lo verán luego esta chaqueta de aquí tipo blazer siempre les enseño las mías de cuero que son más tipo biker esto es como si fuera una blazer pero de cuero algo que no me hubiese atrevido a comprar en temporada porque a lo mejor pues por el precio y por el uso que le iba a dar no valía la pena pero ahora estaba a 12 euros si no me equivoco sí, a 12, a 12 euros y bueno también creo que puede quedar muy bien te da ese toque elegante que de por sí te da la blazer pero además te da ese toque como moderno y cañero que te da el cuero jersey de punto es verdad que había muchas cosas que me gustaban pero necesito sacar de mi armario aquellos que ya no me gustan tanto para poder meter como también es verdad que no creo que me vaya mucho más de rebajas porque el presupuesto se agotó pues este es el único jersey de punto que compré que es uno de mis marrones favoritos es normalito lo único que tiene aquí pues el juego este de las pinzas en la manga y queda bastante bien puesto ah bueno y luego la manga es apretada como hasta mitad de brazo y luego ya se agullona un poco pero es un estilo bastante es un patrón bastante clásico que no tiene así nada de tendencia pero el color me encanta no sé si llamarlo jerseys o camisas realmente son jerseys pero tienen ese punto fino que yo creo que están más hechos para la primavera este es blanco con la rayita en negro y luego tiene el detalle de los botones por aquí es manga francesa estos a mí me gustan muchísimo para ponérmelo sin nada como si fuera modo de camiseta básica de invierno también lo compré en negro con el detalle de los botones por aquí este sí es verdad que no tiene ningún tipo de raya y bueno esto también si ustedes suelen ponerse camisetas o camisas que son pegadas debajo se pueden poner esto encima y queda súper elegante lo que sí es verdad que si la camiseta de debajo no es pegada puede hacer un poquito de arruga porque ya verán que estos quedan no queda súper ceñido al cuerpo pero sí queda bastante pegado este era otro básico que quería renovar otro marrón que es de los colores más usados por mí en invierno lo que esta camisa tiene un poquito de hombrera entonces bueno pues ya tienes ese toque de tendencia dentro de lo básico y por último en partes de arriba otra cosa que no me hubiese atrevido a comprar en temporada y que el año pasado hablándole un poco de las tendencias porque decía que es un tejido que a mí me da un poco de pereza ponerme cuando hace frío porque me da como frío de primeras pero por dentro pero esta por dentro es así como calentita entonces no da tanta pereza ponerla es un color diferente a lo mejor pues tú hubieras ido por un negro por un verde militar o no sé no pasa desapercibido entonces bueno pues para esos días en los que quieres algo más original está muy bien no deja de ser una camisa con un patrón recto que te la puedes poner con un pantalón pitillo con un pantalón boyfriend te la puedes meter por dentro te la puedes poner por fuera te la puedes poner incluso como sobre camisa y que haga ese efecto de chaqueta en cuanto a vestidos me pillé este de aquí que es así también como de piel es recto y luego tiene nada más que el detalle aquí debajo como si fuera de volante por dentro también es medio peludito y luego la manga va aquí con elástico el otro día me preguntaban que cómo se lavaban estas prendas miren yo las meto dentro de una bolsa y a la lavadora que yo creo que si lo pusiera solo tampoco pasaría nada pero si las queremos conservar un poquito mejor pues lo meten del revés dentro de una bolsa de tela y a la lavadora y ya por último dos pantalones saliéndome también un poco pues de los típicos los vaqueros los leggings negros y demás me cogí estos de aquí que son como una especie de leggings de campana con cuadritos que ya me lo combiné en breve creo que me lo verán en Instagram que por cierto si no me siguen se los voy a dejar por aquí debajo para que me sigan de estos habían un montón vale lo que pasa que yo talla realmente solo conseguí de dos pero habían muchísimos y creo que es el momento de comprarlos porque estaban a 5 o 6 euros luego este otro de aquí no me lo probé no sé cómo me quedará o sea me lo van a ver ahora mismo ustedes y yo al mismo tiempo que es como si fuera un pantalón recto pero me pareció bastante elegante lo bueno es que el punto bueno es gordito pero es que el punto es como si fuera elástico entonces para todas aquellas a las que no le gusta llevar prendas apretadas o tipo vaquero prendas de tela dura y demás todos estos pantalones que estaban en la sección esta de Stradivarius son pues esos pantalones de un punto súper cómodo y además diferente que no es como lo que vemos siempre o lo que solemos llevar la mayoría sino que son cosas pues un poco salidas de lo que solemos ponernos y luego en zapatos compré estas botas de aquí grises que es algo que lo mismo no hubiese comprado en temporada pero si es verdad que al zapato gris se le da mucho uso lo digo porque ya tuve unas y las tuve que quitar de tanto usarlas me gustaron estas de aquí por lo que les comentaba el otro día porque la punta y el tacón bueno es verdad que el tacón sí que viene siendo un poco tendencia pero aunque te lo pongas cuando ya no se lleve no se va a notar son súper cómodas y el tacón es bajito es de verdad es comodísimo luego estas de aquí porque yo tengo unas que son como beige pero es verdad que son bastante incómodas me las tengo que poner muy poco tiempo y estas las tuve puestas el otro día el tacón es perfecto y el zapato es como si te pusieras un guante de verdad si las encuentran y les gusta el color porque entiendo que el blanco bueno el color hueso en invierno no suele gustar mucho pero si les gusta cómprenlas porque de verdad van a ser una compra buenísima y luego estaba buscando un gotín negro con un poquito de tacón y acabé cogiendo este de aquí no es la compra perfecta de rebajas porque tiene muchas cosas que son tendencia y en el momento que se deje de llevar sí que se va a notar y otra cosa es que la cremallera es plateada y se ve por delante entonces si eres un poco maniática con el tema de que la villa del cinturón sea dorada la cadena del bolso sea dorada y demás te va a condicionar un poquito pero es verdad que en el pie queda muy bonita es muy elegante se ciñe muy bien en el pie y luego lo más importante de todo que es una bota muy cómoda y ahora pasamos a mango a mi me encanta mango bueno me gustan muchas cosas de mango pero el tema de la bisutería y de los bolsos me encanta eso sí aprovecho a comprarlo siempre en rebajas es raro que me compre algo de estas cosas en temporada entonces me pillé me pillé estos pendientes de aquí bueno esto está al revés vale no se ponen de acuerdo bueno me pillé estos pendientes de aquí que son con la argollita arriba y luego lleno de así como de cristales que estos quedan súper bien y luego tenía ganas de encontrar vamos a ponerlo así al revés tenía ganas de encontrar una cadena gordita pero que no fuera el típico eslabón y encontré esta que estaba a salía a 20 euros y estaba a 5 euros y luego los pendientes estaban a 13 y estaban a 3,80 o sea que son muy buenas compras de rebajas y ya por último esto de aquí que yo lo compro realmente para completar los looks para cuando quiera hacer vídeos para pues eso para cuando quiera hacer un look más especial fuera en la calle para fotos y demás pero también también para usarlos lo que pasa que a lo mejor si yo no me dedicara a esto no me lo compraría porque a veces busco variedad para poder ofrecer también más ideas entonces me cogí este de aquí en azul bebé que me pareció muy bonito importante que cuando se compren un bolso por lo menos quepan sus esenciales a lo mejor si son ustedes de cargar cuatro cosas pues buscan bolsos pequeños pero si necesita si por ejemplo tienen una cartera grande el bolso por lo menos tiene que tener el tamaño de la cartera eso para que lo tengan en cuenta me pillé este de aquí que salía no está el precio pero creo que salía 5 euros luego este de aquí que es otro bolso al que tenía ganas pero tenía claro que me lo iba a comprar en rebajas de normal no es que fuera caro pero es un bolso que es tendencia es la típica compra que dice espero las rebajas y me lo compro bueno pues me compré este que como ven es el mismo tono que el botín que les enseñé para un poco ser ahí el match y por último el menos útil pero que siempre le da ese toque a los looks que es este de aquí como en tono verde militar con la cadena en con la cadena así como si fuera un nácar como medio amarillo que miren como queda y aquí lo importante es que me cabe el móvil este tiene el asa el asa pequeña y luego viene también con el asa larga y hasta aquí las compras de rebajas espero que me dejen en comentarios cuál ha sido su favorito recuerden también que si necesitan alguna referencia yo intentaré guardar las etiquetas o apuntarlas todas en un papel para poder ir dejándoselas cuando me las pidan si les ha gustado el vídeo no olviden darle pulgares arriba no olviden suscribirse al canal y nos vemos la semana que viene con un como combinar un besito 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 un besito